Yo que estoy, digamos, en la época universitaria Uno tiene compañeros Ustedes cuando estuvieron en la universidad Uno tiene compañeros pilos y tiene unos muy vagos Hay gente que gana Que gana de chiripa, pues Pasando las materias en tres O sea, por ejemplo, que a uno le toque ese médico Que haya pasado en tres En tres, hijueputa, ir raspando Y que sea el que le toque a uno Les voy a contar esa historia Es de la vida real Tuve un, hubo nacido un amigo médico Que eran gemelos Y el otro hermano era comunicador social Y este man A veces en las consultas que eran como relajadas Que no había ni mierda que decirle Ni nada, que era como de control A veces mandaba al hermano No, 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 no Que susto Que busque en Google, imagínate uno Diciéndole al médico ahí Lo que tiene y él buscando en Google Decirle, no, esta señora normalmente tal Y los exámenes le dieron así Y tú dígale que tal cosa y ya Pero usted no se ha dado cuenta que ahorita Esa gente vive en los computadores Escribe mucha vaina Yo siempre he pensado Sí, yo creo que estar chateando Yo creo que estar buscando en Google Claro, en Google Ah, no sé qué hay Y como dan hasta a mi nofín siempre Entonces pues vale chimba lo que Lo que salga ahí en Google Dice, mira ¿Esto era el tema? ¿Esto era el tema? No, no es que no hemos ni saludado ¿Se empezó a ir por Jae? Alejandra Martí ¿Se empezó a ir por pencil? El tema de la parte con uno